¿Cómo el internet le ayuda en su rol como madre? Pues muchísimo porque yo trabajo, entonces ayuda a comunicarme con mis hijos. Más que todo en las tareas para la niña, informática, ciencias, muchas cosas. Me ha ayudado mucho porque por medio de él mis hijas consultan sus tareas y sus trabajos para la universidad y aparte para haber conseguido los cupos para la universidad. ¿Cuáles son las aplicaciones que usa más para el cuidado de sus hijos? Whatsapp y Messenger. La de Google es la que más, sí, la de Google es la que yo más utilizo. El Whatsapp más que todo porque uno por ahí se comunica con ellas para saber dónde están y qué están haciendo, todo. ¿Cuáles son las aplicaciones que más usa para el cuidado de sus hijos? Bueno, mi hija ve mucho YouTube, que es la única forma que a veces se queda tranquila y hace casa. ¿Qué importancia tiene el internet en la vida de los padres? Pues muchísima porque aparte de que nos ayuda a comunicar, también nos ayuda a informarnos y actualizarnos en muchos aspectos como padres. Pues para mí mucho porque me ayuda a estar informada de cosas que pronto no sé, entonces investigo ahí, entonces aprendo.